Yo no entiendo de rutina ni de trajes de oficina, no quiero una vida normal Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable, se me ocurre pensar que se puede cambiar, que podemos volver a empezar No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados que no olvidan esta pasión Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor Y aunque duermo poco, sueño cada noche como No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar Me obsesiona por ahora tu vestido de señora, también te lo podría sacar No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados que no olvidan esta pasión Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor Y aunque duermo poco, sueño cada noche como Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor